Reciben el saludo a su servidor Dante Abac en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa. El día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, nuestra amiga La Caigua. Una hortaliza peruana, muy conocida en América Latina y también en el mundo. Se consume en jugos, en ensaladas, muy conocida la caigua rellena, pero tiene una infinidad de platos como se puede preparar la caigua. La caigua es 95% agua, tiene fibra, ceniza, calcio, fósforo, hierro, vitamina A, tiamina, niacina, vitamina C. Se le dice que tiene las propiedades de un adelgazante natural. La caigua es muy apreciada por esta particularidad y también por su agradable sabor. La caigua es una planta enredera que puede crecer, extenderse en el mismo suelo o a través de un tutor puede subir entre 3 a 5 metros. Le gusta el otoño y el invierno, estamos en temporada ideal para sembrar la caigua, aunque en primavera también he visto que se produce... El suelo que le gusta la caigua es un suelo liviano que tenga una profundidad de entre 20 a 40 centímetros, porque se puede sembrar en un macetero, que reúne estas condiciones, entre 20 a 40 centímetros de profundidad. Se puede sembrar en el bioguerto o en el jardín. ¿Cómo se siembra la caigua? Se siembra por semillas. Vamos a obtener la semilla de caigua. Escogemos un fruto grande como este, un fruto que esté sano y con un cuchillo lo vamos a abrir. Vamos a hacer un tajo para abrir. Miren, miren, ahí estamos haciendo la textura, es fácil, y ahí vamos a encontrar la semilla de la caigua. Miren, ahí está la semilla de la caigua, tiene un olor, me hace recordar a la sandía un poco, un aroma muy, muy rico. Y su semilla es grande, esta semilla negra es muy grande, se puede sembrar directamente o indirectamente. Se puede sembrar al jardín o al bioguerto, directamente en la maceta, directamente o se puede hacer un almacigo, siembra indirecta. Estamos obteniendo las semillas. De esta caiguita hemos obtenido 10 semillas. La semilla hay que dejarla a temperatura ambiente, que le dé luz y no sol, por un espacio de dos días, para que tenga mayor facilidad de germinación y no tengamos problemas de hongos. ¿Por qué? Porque aquí en el interior ha estado con húmeda y si la sembramos directamente va a tener más humedad, puede favorecer a hongos. Por eso es importante dejarla uno o dos días a la luz, sin que le dé el sol directamente. Nuestra caigua ya está lista para la comida. Vamos a hacer un almacigo. Acá tenemos nuestro envase. Es transparente, ya hemos dicho, no le hacemos agujeros. Nos permite conservar la humedad y el calor para que nuestra semilla pueda nacer muy bien. La caigua prácticamente no es muy exigente en el suelo, pero acá le estamos echando 80% de tierra de jardín y 20% de compost. Y como decimos, el agua es vida. Le echamos, antes de poner la semillita, regamos brevemente. Y ahora, acá tenemos nuestra semillita. Vamos a proceder a la siembra. Echamos la semillita. Y como es una semilla grande, le vamos a echar el doble de sustrato de la tierra preparada. Una capita más o menos de un centímetro que cubra nuestra semilla. Acá hay 10 semillitas. Volvemos a echar agüita. Y ahora vamos a cubrir con una tapa transparente. ¿Para qué? Para conservar la humedad. Va a haber el ciclo del agua. El agua, con el calor, se va a convertir en vapor. Va a estar nuestra tapita. Se va a convertir en gota de agua y va a volver nuevamente a humedecer nuestro sustrato. Además, la temperatura va a ser ideal. Va a tener el calor necesario para germinar nuestra semilla. Una vez que ha germinado, que ha salido la plantita, le voy a quitar la tapa. Y voy a esperar que tenga dos o tres hojitas verdaderas para poderla trasplantar ya a mi macetero o bio huerto. La planta de la caigua tiene esta flor que es muy bonita. Entre tres meses ya vamos a tener las primeras cosechas. Cada plantita nos va a producir entre 8 o 20 caigüas por planta. Una planta fácil de sembrar que yo la sugiero sembrar cada 15 días para siempre tener caigüas en nuestra casa. Requiere humedad, pero no encharcamiento. Va a ser atacada cuando esté en flor, a veces por los pulgones, la mosquita blanca. Ahí tenemos nuestros videos en nuestro canal de YouTube, cómo combatir estas plagas. Les recomendamos el libro Agricultura Urbana desde los hogares. Es un libro escrito por Elvira Espinosa Arias y su servidor Dante Abá. Son cinco capítulos, incluyendo el importante capítulo del tratamiento fitosanitario. Aquí está cómo curar las plantas con plantas. Cómo prevenir también que nuestras plantas se enfermen. Hay insectos, hongos, hay ácaros, virus que atacan a nuestras plantas. Son seres vivos y hay que saberlos cuidar. Por eso que a veces lo mejor es prevenir antes que curar. Toda esta información la encuentra en este libro. Además, cómo hacer los almácigos, los árboles y arbustos recomendados para el lugar que vivimos. Lo puedes pedir al correo electrónico famenaves.gmail.com Estamos dejándolo a 5 soles en formato PDF, en formato digital. Lo mandamos al WhatsApp o al correo electrónico que usted diga. A los amigos que están en el extranjero, solamente 2 dólares. En la descripción del video está nuestra cuenta de ahorros en el Banco Continental y en el Banco de Crédito. También los invitamos a nuestro canal de YouTube, como Dante Ricardo Abá Zapata, donde podrá encontrar muchos videos que le pueden servir para su práctica de agricultura urbana, para ingreír a nuestras amigas las plantas. Gracias por ver el video.